A la mañana, alrededor de las 8 horas, allí en el bloque C7 del barrio General Belgrano, somos alertados por un vecino que quería salir a trabajar y se encontró con tres muchachitos del ambiente que estaban allí en el pasillo amedretando a personas que pasen por el lugar. Bueno, concorrió una patrulla policial, un móvil, una camioneta S10, el JP 1329, que tenemos afectado en el área 3, en virtud de que un móvil que estaba allí está totalmente destruido, dañado, producto de distintos hechos vandálicos que han surgido desde vieja data, incluso hasta con improntas de impactos de armas de fuego, que tuvimos que mandarlo a Neuquén a restaurar a nuevo, digamos. Producto de eso se afectó este móvil policial, que es una camioneta S10, doble cabina, 4x2, modelo año 2016, en muy buenas condiciones, y estos malvivientes, una vez que estaban siendo identificados, desde la terraza del monobloc C7, arrojan un bloque de grandes dimensiones que producen el daño de consideración en el techo en la baliza del móvil policial, quedando todas las improntas allí, incluso partículas de este bloque dentro del asiento del acompañante delantero. Estimamos que por las condiciones en que quedó, si hubiese habido algún efectivo policial allí, hubiese sido seriamente lesionado. Arrojar un bloque de este tamaño, de gran altura, la verdad, por más casco que tenga, podría haber producido la muerte de cualquier persona, si abolló de la manera que dañó el móvil policial, se llevó a hundir hasta el techo, así que, este, fue necesario salir rápidamente del lugar, a fin de evitar mayores daños en el móvil o en nuestro personal lesionado. Las personas que estaban allí fueron, este, identificadas, se fueron del lugar, una vez que el personal se pudo, se pudo replegar, ¿no? Lógicamente, previo insultos, arrojar todo tipo de elementos contundentes, como es de práctica de estos malvivientes.